En ese escenario podéis contar con el sindicalismo de clase y podéis contar con las comisiones obreras, pero el contrato social tiene una estación de paso necesaria en la reconstrucción también de un modelo laboral mucho más justo, que destierre la precaridad y la precarización del empleo que se da en las sociedades, que destierre las herramientas que en España se impulsaron para la reducción salarial, para la devaluación salarial. En España modernizar el modelo laboral pasa necesariamente por la derogación de la reforma laboral del año 2012 para reconstruir un modelo social y un modelo laboral distinto, que dé certidumbres, que haga que este país no sea el que tiene mayores tasas de temporalidad, que haga que este país el empleo no tenga que ser sinónimo a veces de pobreza laboral. Y con esa orientación nos vamos a ver en el camino, en un marco de diálogo social, de concertación social, que en nuestra opinión ha salido netamente reforzado de esta crisis pandémica. Necesitamos alianzas de progreso en España, necesitamos entender la complejidad de la sociedad española. Ojalá España pudiera asumir todos esos retos estratégicos desde acuerdos y desde alianzas de país, desde acuerdos transversales de país. En los sindicatos siempre nos hemos mostrado, y comisiones obreras, incluso en la Comisión de Reconstrucción del Parlamento, abiertos y proclives a que haya alianzas de país. Pero mientras las derechas españolas hagan la lectura política que hacen del momento, mientras se siga cuestionando la legitimidad institucional y del actual Gobierno de España, compañeros y compañeras, mucho me temo que ese camino es intransitable. Y por tanto, necesitamos reforzar los espacios de deliberación. Una democracia compleja, con instituciones legítimas, por supuesto que sí, pero donde el diálogo social también es un elemento de cualificación democrática.